Oye, 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 oye. Oye, atento. Estoy, oye. Señor Palma, por favor. Por favor, por favor. Devuelve, devuelve. Aquí, 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 aquí como cuando al Chavo del Ocho le dijeron ratero. ¿Qué pasa? Lígate, dígate, dígate, dígale algo al señor Palma. Ratero. Señor, dígale algo al señor Palma. Deja dejar esas truculencias, pues hermano. Muy bien. ¡Qué maravilla, señores! ¡Qué maravilla! Noche de desaprobados. Yo haciéndoles publicidad a Carlos Palma, Israel Dreyfus, Adolfo Aguilar y Wendy Menéndez, metiendo miedo a los otros participantes, diciendo, ¡cuidadito, cuidadito, que han regresado del repechaje recargados! ¡Cuidado, que son las aves fénix de esta temporada! ¡Cuidado, que van a por ustedes, que les van a ganar! Y los cuatro en Noche de desaprobados, señor. No puede ser. Los de siempre. Los de siempre. Son los de siempre. Se han puesto de acuerdo. Es táctica, señor, táctica. Somos el team los de siempre. ¿Los de siempre? Mira, miras a tu derecha a Carlos Palma, atrás está Adolfo, la Wendy más allá. ¿Para qué fuimos a la ocasión a él? Vamos a ver qué ocurre, señores, porque además, esta noche solamente se salvará una única persona, señores. Cinco personas irán directamente a la noche de expulsados el día de mañana. Esto se va poniendo cada vez más difícil conforme va avanzando la competencia, señores. ¿Qué les puedo decir? ¿O dos? ¿Qué les puedo decir? Yo mejor ni cocino ya. Uno. Y así como los cuatro aquí presentes tuvieron la segunda oportunidad de venir al vacacional para demostrar por qué tenían que estar de vuelta en la competencia, a nosotros la realidad, que es una cosa mucho más sabia, que simplemente uno tiene que aceptar cómo viene, nos da la segunda oportunidad de arreglar ese error al tenerlos aquí para poder mandarlos uno a uno a su casa, que probablemente sea el lugar en el que pertenecen realmente, porque si no, no estarían en la peor mitad de la competencia. Muchas gracias, jurado Macías, es usted un poeta. Y ahora sí, señores, se acabó la poesía. Momento de hablar del primer reto de esta noche, querido jurado. El primer desafío de esta noche es... croquetas de jamón y queso con salsa marinara o marinera. ¡Buenazo! Croquetas de jamón y queso con salsa marinara o marinera. ¡Qué maravilla! Croquetas como las de perro. Chicos, vamos a trabajar estas croquetas, que es algo súper sencillo. Van a utilizar dos elementos de relleno, que es el jamón y el queso. Van a trabajar con una salsa que ustedes ya conocen, ya han hecho de sobra, que es la salsa bechamel, una de las salsas madres, y van a trabajar con otro concepto que ya conocen, que es la estación de empanizado a la inglesa. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cortar el jamón y el queso en cubitos pequeños. Puede ser de uno por uno o un poquito más pequeños. Calculen más o menos de qué tamaño quieren tener sus croquetas. Reservamos, ¿no?, en unos bowls para que tengan ahí su mise en place. Y vamos a preparar la salsa bechamel. ¿Quién me dice cómo se prepara menos Wendy, que ya me lo dijo la vez pasada? ¿Y Eli? Sí, la misma cantidad de harina que de mantequilla. ¿Y qué más? Y leche. Poco a poco, ¿verdad? Entonces, vamos a derretir un poquito la mantequilla en la sartén, misma cantidad de mantequilla, luego le vamos a agregar misma cantidad de harina, generamos esta arenilla, especia de arena mojada, y vamos a echar poco a poco leche. Y con la ayuda del batidor globo, vamos mezclando, 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 hasta que se integre y genere la textura que deseamos, y le vamos a echar tres cositas. ¿Qué le falta? No es moscada, sal y pimienta. Muy bien, no es moscada, sal y pimienta, y ya tenemos la bechamel. Pero en este caso, tiene que ser una bechamel apretada, no va a ser una bechamel suelta, así que miren qué cantidad de leche le echan. Apretada viene a ser espesa. Exacto, tiene que ser apretada. ¿Por qué? Ligada, porque vamos a armar las croquetas con esta bechamel. Entonces, una vez que tenemos lista la bechamel, la vamos a mandar al abatidor o a la refri para que le dé un golpe de frío, y nos quede pues como una masita que vamos a utilizar para darle forma a las croquetas. Y vamos a armar nuestra estación de empanizado a la inglesa, que es una clásica estación de empanizado que tiene tres elementos. Harina, huevo, perdón, sí, harina, huevo y pan rallado. Perfecto. Harina, huevo y pan rallado, el huevo batido. Entonces, armamos nuestra estación de empanizado a la inglesa y vamos a armar nuestras croquetas. Una vez que esté fría la masita de nuestra bechamel, la vamos a integrar con estos cuadraditos de queso y jamón. Los mezclamos y vamos a darle la forma que deseamos. Unos deditos, unas bolitas. Vamos a darle una forma de croqueta. Una vez que lo tenemos listo, vamos a poner aceite, fritura profunda. Ya saben que es fritura profunda, tiene que estar sumergido. Y vamos a pasarlo por la estación de empanizado. Harina, huevo, pan y se va a ir a la fritura profunda. Una vez que esté listo, ya los vamos a poner en papel absorbente para que esté listo para acompañarlo con la salsa marinara. Muy bien. Para la salsa marinara es una salsa facilísima de tomate o un fondue de tomate también podría ser. Es básicamente en una sartencita, sudamos un poco de ajos en aceite de oliva y agregamos tomate rallado. La cantidad que ustedes crean necesaria para esta preparación. Unos cinco o seis tomates estaría bien. En este momento de cocción agregaremos un poco de orégano, una hojita de laurel y una ramita de albahaca para que aromatice esta preparación. Entonces que vaya ganando sabor. Sazonamos sal, pimienta. Si está demasiado ácido pueden agregar una puntita de azúcar, una nadita de azúcar para controlar la acidez del tomate. Dejen que esto hierva, que se cocine y está listo. Sacan las hierbitas y está listo para servir. Así de sencillo. ¡Qué rico! Listo, señores. ¡Qué delicia! Esa es la actitud. Esa es la actitud. Y ahora por favor regresen a sus estaciones para darle la información importante. Y además, mientras regresan voy a traer unas cositas porque hoy hay... ¡Recreo! ¡Recreo, señores! ¡Recreo, eh! ¡Ay, ahora qué juego tocará! Bien, señores, ¿saben cómo se llama este juego? ¡No! ¡Sapo, sapito! ¡Tres palabras! Tiro al sapo. La primera palabra... ¡En boca! ¡En boca espíritus! ¡En boca! ¡En sexta! ¡En boca en! ¡En el hueco! ¡En boca! ¡Y! ¡Y! ¡En boca y... ¡Acierta! ¡En boca y gana! ¡Ana, señores! ¡El conocido maravilloso es un juego de en boca y gana! ¡Si quieren saber por qué, investiguen! Es un juego muy conocido. Cada uno de ustedes tendrá cinco tiros. Como ven, en cada una de estas casillas hay diferentes números. Estos números corresponden a puntajes que ustedes pueden ganar. La persona que haga la mayor cantidad de puntos, ganará los tomates completamente rayados, señores. Increíble. Increíble. Lo que siempre quisieron. Lo que siempre le pedían a Papá Noel en todas las navidades, señores. Tomates rayados para una sola persona. ¡Ajá! Tomatito rayado. Vamos a ir. Sí, pero igual, mira, si no me toca ganar, normal. Porque al toque, ¡sa, sa, 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 sa! Se raya. Señor Dreyfus, va a empezar usted, ¿eh? Sí. Muy bien, tiene cinco tiros, señor. ¡En boca y gana! ¡Uno, dos, tres, vamos! ¡Oiga! Voy a aflorar mis habilidades escondidas. ¡Once puntos, once puntos! Son once puntazos. Estamos bien, ¿eh? No estamos tan mal. Muy bien. Adolfo, a la cuenta de tres. ¡Un, dos, tres, en boca y gana! ¡Otra técnica! No en bocó, no va. Calculando, calculando. ¡Vamos! Mira, si yo le gano, el chico va a estar en crisis. ¡No, último tiro! ¡No! ¡Qué pasó! En bocó y empató, señores. Bueno, vamos a ver cómo le va al resto de participantes. ¡Bien! Empate. Que nadie se dé cuenta que me gusta competir. ¡Tres, dos, uno! ¡En boca y gana! ¡En boca y gana! ¡Buenas! Concentrado, concentrado. Visualizando esos cinco. Visualizando los cinco. A, O, X. Último tiro. ¡Seis! ¡Seis puntos para Carlos Palma! En bocó y no ganó esta vez. Una pena. ¡Ah! ¡Cachi, cachi! ¿Estás lista? Sí, señor. Muy bien, a la cuenta de tres. Tres, dos, uno. ¡Emboca y gana! ¡Vamos! 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 ¡Tres puntos! ¡Tres puntos! Aunque se embocó. ¡Embocó! ¡Vamos! Muy bien, muy bien. Parece que no eran solo los rompecabezas, eran los juegos. Bueno, un punto, dice. No sirvo para esto. Gachi Rivero, ¿estás lista? ¡Estoy! ¡Cabez! ¡Cabezas! ¡Muy bien, a la cuenta de tres! ¡Tres, dos, uno! ¡Emboca y gana! ¡Bien! ¡Vamos con todo! ¡Vamos con todo! ¡Con esa puntería fina! ¡Uy! ¡Tres, tres, tres! ¡Tres puntos! ¡Desemparce! ¡Tres puntos! ¡Se embocó y no ganó! ¡Tres puntos! Normal, pero de lo bueno, poco, pues. Bueno, señores. Si Wendy Menéndez no supera a Adolfo Aguilar y a Israel Dreyfus, tendremos que irnos a un desempate, señor Dreyfus. Pero vamos a ver, vamos a ver qué pasa con la representante de las suculentas. ¡Vamos! Wendy Menéndez, ¿estás lista? ¡Sí! Muy bien, a la cuenta de tres, tres, dos, uno, ¡en boca y gana! ¡Eso! A mí no me gusta jugar, pero siempre la chunto por ahí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Lo que puede ocurrir es que cuando tires, lo golpees y entra. Entonces, vamos a ver qué pasa. Podrías golpearlo. ¡Ocho, ocho! ¡Oh, ocho puntos! Así, ya fue. Bien, señores. Desempate entre Israel Dreyfus y Adolfo Aguilar, que hicieron 11 puntos. ¡Más lejos! Empecemos con Israel Dreyfus, solamente tendrán tres tiros, señores. ¡Tres, dos, uno! ¡En boca y gana! Israel, vamos, no te dejes distraer. ¡No! Me parece que la distracción... Y no voy a permitir que me opaques. Lo veo preocupado, Israel Dreyfus. Por no. ¡Bien! Cinco puntos, señores. Lo veo preocupado. Y, bueno, seis puntos, seis puntos, señores. Vamos a ver qué hace Adolfo Aguilar. Sorte de Adolfo. ¡Tres, dos, uno! ¡En boca y gana! Muy bien, Cantor. La primera siempre es el cálculo. ¡Va, va, va! ¡Va, va, Adolfo! ¡Bien, Cantor! ¡Vamos! ¡Aquí tienes que... Acá, acá, acá. ¡Ah! ¡No, no, Israel Dreyfus! ¡No, Israel Dreyfus! ¡Miren esa felicidad! ¡Lo que siempre quiso! Mejor lo dejamos andar. ¡Bien! Ya gané tiempo con esos tomates rallados que te quitan cualquier cantidad de minutos. Antes de empezar a cocinar y de darle la información importante, notarán que hemos colocado, ¿cómo se llama este elemento, señor? Pirámide, señor. La famosa, la conocida, la reconocida y peligrosa a veces pirámide de méritos, señores. ¿Qué ocurre con la pirámide de méritos, señor Palma? Por favor, explíquenos. Los que están en la base son los peores y el que está en la punta es el mejor. No, poesía, poesía, señor. La capacidad de síntesis que tiene usted es mejor que la del chat GPT, señor. De verdad, increíble. Pues ya lo dijo el señor Palma. Los peores van aquí, los mejores van acá, el mejor va aquí. El que llegue a la punta de la pirámide, después de la preparación del primer plato de esta noche, se lleva el beneficio. La pirámide de méritos es un instrumento que a nosotros nos permite indicarles a ustedes más o menos cómo siente el jurado que está su nivel actualmente. Así que, buena suerte con la pirámide de méritos. ¿Cuál será el beneficio? Se estarán preguntando. Hoy día son seis personas. Van a haber decisiones muy importantes que tomar durante la preparación del segundo plato de esta noche, o mejor dicho, antes de la preparación del segundo plato de esta noche. Y de esas decisiones dependerá su destino en este segundo plato de la noche. La persona que logre ganar el beneficio el día de hoy decide primero que sus compañeros, y bueno, tener la posibilidad de decidir antes que cinco compañeros, pues se imaginarán que es un gran beneficio. Así que, buena suerte, señores. Además, este beneficio llega gracias a Ginomé, y cuando es gracias a Ginomé, señores, el beneficio, el sabor está garantizado, señores. Y ahora sí. Buenazo. No, delicioso. Y ahora sí, información importante para la preparación. Oye, oye, oye. Oye, atento. Señor Pagana, por favor. Por favor, devuelve, devuelve. Aquí, 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 como cuando al chavo del ocho le dijeron ratero. ¿Qué pasa? Dígale, dígale algo al señor Palma. Ratero. Señor, dígale algo al señor Palma. Deja, deja estas truculencias, pues hermano. Muy bien, dígale algo al señor Palma. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Su sitio, su sitio! ¡Nada y la vez! ¡Uy, no, por favor, por favor, señor Drey! Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien, señores. Está ardiente la cocina, y eso que todavía no hemos encendido las hornillas. Bien, información importante para la preparación. Seis. Seis croquetas. Cinco. Cinco croquetas. Cuatro. Seis. 60 minutos. 60 minutos. 50 minutos. De seis croquetas vamos a tener 50 minutos. Seis croquetas. Lo han entendido perfectamente. Hermoso. Buena suerte. Ganen ese beneficio. Sí, señor. Intenten estar aquí. Aquí es donde tiene que estar su foto. Y ahora sí. ¿Estamos listos? Sí. En sus marcas. ¡Listos a croquetear! Vamos, chicos, vamos. A ver, por la tela. Vamos ahí. Hay muchos elementos. De hecho, pareciera ser una preparación sencilla, pero hay mucho que hacer. Así que, a meter turbo. ¡Ay! Se salió del ambiente. Se salió del ambiente. ¡Ay, Wendy, la salada! ¡No pisen la sal, chicos! Ya. Vamos a sacar acá. ¿Ahí está el albaca? Ya, ahí. ¿Ahí te pongo, ya? Ya. Ya te puse, ya. Ya. Gracias, Gachi, por esta albaca. La voy a guardar en mi bolsillo del mandil, así como guardo mis laureles. En croquetas de jamón y queso. Hasta yo sé hacer esto, ¿eh? Esta es una de las pocas cosas que se hace. Es sencillo. Sí, es sencillo. Es algo muy sencillo de hacer y creo que no tiene pierde, ¿no? Le puedes poner el relleno que quieras, le puedes poner hongos, le puedes poner jamoncito. Es muy versátil. Y luego lo otro que es interesante es que hay estilos de croquetas. Por ejemplo, si haces la masa más suavecita y le colocas una buena costra, puedes tener una croqueta líquida incluso. ¿La sal? ¿Dónde está? Aquí. Acá. Oye, han botado algo acá. Oye, ¿por qué están botando la sal? Les va a dar mala suerte, ¿eh? ¿Ajo? ¿Has agarrado ajo o crema de ajo? Ajo entero, ajo entero. ¿Dónde está el ajo? Aquí está, aquí está. ¿Quién creen que tienen posibilidades de hacer esto mejor que sus compañeros? Bueno, esta es una preparación sencilla. Aquí creo que está más parejo que en otras ocasiones y yo me atrevería a decir que Adolfo o Carlos Palma. Adolfo es de los cocineros más técnicos de esta cocina, de los más técnicos que escuchan la indicación y ejecutan la indicación. Su problema a veces es el tiempo, pero sí creo que Adolfo en este caso lo puede hacer bien. Ay, Adolfo, es mi favorito. ¿Cómo son las croquetas? Es lo que no entiendo, pero voy a ir avanzando con los demás ingredientes por si acaso, ¿no? Bueno, les cuento un dato interesante. Llevamos a la fecha 33 días de competencia. Adolfo es el participante que ha venido a más días de esta competencia, con 22 días. Y la segunda persona que ha venido a más días de competencia, los 33 que llevamos, es Carlos Palma con 20 días, señores. Así que están ahí como parejos en la cantidad de jornadas que han estado en esta cocina. Estoy harto, pero vengo feliz igual. ¿Cuántos gramos para el bechamel y cuánto de harina y cuánto de mantequilla? Misma cantidad de harina, misma cantidad de mantequilla. ¿Cuánto le vas a poner tú? ¿Cuántos gramos? Yo le voy a poner estos dos. ¡Ay, compadre! A ver tú, tómate el toque. No veo. Ah, es puré. Sí. Lo importante es no dejar de mover para que no salgan grumos. ¡Ay!